Bueno, la verdad que es una lástima, esto a mí siempre me ha dolido cuando vemos que la política nos roban figuras que uno siente empatía con ellas, figuras mediáticas, ¿no? A mí me pasó eso con Johnny Ventura, con el Torito ahora también, como que, o sea, son personalidades de la vida artística que se meten a la política. Que los meten. Que se meten ellos mismos, vamos a ver, vamos. Así como usted, Giovanna. No estoy de acuerdo contigo. Se meten ellos mismos. Yo no creo que ellos se metan ellos mismos, yo no estoy de acuerdo, por convicción y de que yo no lo creo. Pero, ¿cómo que lo obligan, Fernando? Lo obligan, lo convencen, lo convencen. Pero convencer no es obligar. No, por eso, lo convencen, lo convencen. Ven para acá, mira, como tú eres popular, como tú tienes mucha influencia en el populacho dominicano, hablando del Torito y de Johnny Ventura, por ejemplo, merengueros populares, y saben que los partidos políticos tienen que canalizar eso para que puedan votar, para que esa masa a la que ellos liderean como cantantes del merengue, vayan y voten por el partido que lo está convenciendo. Entonces, le ofrecen, ofrecen, ofrecen una diputación, ofrecen una senaduría, ofrecen una alcaldía, ofrecen dinero también, ofrecen ciertos beneficios, para que puedan acceder a ser parte de la misma política. Mira, Sergio Vargas lo mismo. Ahora Sergio Vargas está despotricando contra el PLD, y Sergio Vargas es un cantante, un merenguero también, muy popular en la República Dominicana, de Villa Altagracia, Bonao, el Torito, y que finalmente se están viendo, como dijo Sergio Vargas en una entrevista con José Peguero, una decepción horrible de lo que es la política dominicana. No vuelvo más a la política. Entonces, no lo hacen por convicción propia, no lo hacen por interés personal, no lo hacen por amor a la patria, por amor al pueblo, porque se dan cuenta que esto de la política en la República Dominicana es una mafia. Es una cuestión de poder tener intereses solamente para beneficiar a unos cuantos. El Torito los otros días y las otras semanas estaba quejando de que hay ministros que no le cogen la llamada a un diputado. ¿Cuántas veces no se quejó el Torito y salió a la prensa a decirlo? No aguanto más, no es posible y explotó que a mi diputado no me cojan la llamada los ministros que yo estoy llamando para solicitarles algo para el Bonao. O sea, entonces no creo que sea por convicción propia. Eso mismo sucede con el boli ahora. El boli, este muchacho que en lo personal a mí ni me va ni me viene. El boli. No le encuentro el boli ni me va ni me viene. El boli es una estrella a nivel de comunicación. Yo no le encuentro ni talento para eso. O sea, ese muchacho que para mucha gente no sabe, salió del mismo golpe con Jochi Santos. ¿Cómo que no? Un oyente, hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe porque no es de ahora el boli, es de hace muchos años. Estos jóvenes de ahorita, de 15, 16 años, 17 años, no saben de dónde viene el boli. Un muchacho que se la pasaba llamando porque no tenía trabajo y estaba escuchando el mismo golpe y llamaba y llamaba y llamaba para mostrar su graciosura. Una historia de superación. Está bien, pero a mí ni me va ni me viene. Y mucho menos como político. ¿Qué hizo Bolívar Valeria? ¿Qué hizo como diputado? ¿Qué hizo como diputado? ¿Qué iniciativa de ley puso? ¿Tú sabes alguna? Yo no me enteré de que él se paró un día, llevó traje por primera vez, un traje, una corbata y se paró en el estrado del Congreso de la República Dominicana para pedir que se hiciera una cancha de básquetbol para un sector que no me acuerdo ahora. ¿Ya? O sea, él se rompió la cabeza. Eso no es función de un diputado. Sí, es parte de los diputados. Ir a pedir las necesidades que tiene tu comunidad. Una escuela, un hospital, etcétera, etcétera. Pero ya, se rompió la cabeza. Se explotó esa cabeza para poder pedir una cancha. ¿Qué más hacía? ¿Qué más hacía el boli? ¿Qué más? Dime, ¿qué más? No, no, nada. Pero como Danilo Medina lo vio, vio que sus redes sociales estaban aumentando, vio que era un influencer, como se le llama, vio que tenía tantos seguidores, que la gente se identificaba, pues lo manda a llamar. Venga para acá, muchachito. Yo quiero que usted sea diputado. Ahí hay tanto dinero, hay tanto esto. Y un muchacho que viene de pobreza, que viene queriendo echar para adelante sus medios de comunicación. Ah, hablas como que cuando vino la oferta de Danilo, el boli estaba necesitado. El boli era millonario ya. No, no, no. El boli era millonario ya. No, no, no. ¿De qué millonario tú me estás hablando? Sí, señor. Millonario. 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 Porque Jochi Santos le pagaba un millón de pesos cada que salía en el programa. No, no, pero... Él podía estar... Y Robertico le pagaba un millón. Te creo que él estuviera cómodo, pero millonario. Vamos, vamos. Millonario no. Cuando él recibe la oferta de ser diputado, él ya no estaba con Jochi. Él tenía... Ya él era una franquicia. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Ya era millonario. Estuvo con Roberto en dos millonarios. Nada. Eso no es millonario. Quizá podía tener ya una estabilidad económica. Yo nunca lo he visto. Un apartamento de dos millones no es millonario. O sea, que ese... Yo no lo he visto en un Lamborghini. Yo no sé que tiene un penthouse en la Nacaona, porque eso es el millonario. Andar en este país en un Lamborghini y vivir en la Nacaona, que es la avenida más cara de toda la República Dominicana, por metro cuadrado. Pero ahí sí viven los millonarios. No, no me venga a mí a hablar de que es millonario. No, un multimillonario es una cosa y millonario es otra cosa. Pero ahí viven los millonarios. Pero es que tener un apartamento de dos millones no es el millonario. Hablando de su función política, hablando de su función política, ¿qué hacía el Bolid? ¿Dónde están los beneficios de la diputación de ese señor, de ese distrito? ¿Dónde está? Sí, porque al menos Faride se la pasaba hablando. No, y por lo menos a Faride yo la he visto muchas veces en la Ciénaga, en los Salcarrizo, no sé dónde, haciendo su vaina, y fotografías y videos, y poniendo una gorra y encharcándose los pies. Está bien, está bien. Y caminando. Pero, Delio, Delio, le estás llevando el coro a Fernando, y yo estoy de acuerdo con Fernando, porque el boli en política no tiene nada que buscar, ni ha hecho nada. En eso estamos de acuerdo. Ni actores. Pero está subestimando al boli a nivel de comunicación y de show mediático que lo que él hace y de entretenimiento. En la profesión real. Para mí un estudiante, sí. La profesión real del boli, ahí sigue. Eso es comunicación. Eso no es comunicación. No, 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 no. Eso se llama entretenimiento. Pero es que todo es entretenimiento. Comunicación lo engloba todo. Te voy a decir que sí es comunicación. Un comediante. Un comediante. Todo es entretenimiento. Un comediante con un nivel menos de medio. Comediante. ¿Nivel en qué sentido? En nivel. Por ejemplo, Jochi Santos. Jochi Santos, así. Ok, pero vamos, vamos. Correa. Para la trayectoria de Jochi Santos. Olvídate de la trayectoria. Olvídate de la trayectoria. Estamos hablando del talento de comediante. De talento de comediante. Jochi Santos, allá arriba. Boruga, allá arriba. Cuquín Victoria, allá arriba. Correa, allá arriba. Oye, Correa. Raymond y Miguel, allá arriba. No, Correa, no, no. Correa no va tan alto. O sea, Correa es más. Correa no va tan alto. Correa es más actor que él, para empezar. Correa identifica. Sí, pero no tan alto. Pero no tan alto. Para mí, sí, Correa tiene mucho talento. Lo que es que tú no puedes pretender ponérmelo a la altura de Boruga, no somos locos. Ah, pero que estamos hablando. O de Jochi Santos. Dime de otra gente, dime. Por ejemplo, ¿cómo se llama el barbón que hace sketch? Que hace stand comedy. Un barbóncito. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, igual, para allá arriba. Es más, el hijo de Jochi Santos, el mismo, el mismo, el hijo de Jochi Santos, ¿cómo se llama? Lo voy a poner por encima del boli. También está por encima del boli. También, también. Ya es personal. Lo tuyo es personal. Lo tuyo es personal. Yo no lo conozco, ni no me interesa, ni no es mi amigo, y no me interesa ser su amigo. Pero además, no puedes comparar al boli con Jochi Santos, por ejemplo, en el sentido de que. Estoy hablando de talento, no de comparación. Pero bueno, vamos a ver. O sea, para mí, a nivel de talento, al boli, lo que le falta es un poco de más trayectoria. Porque si tú estudias la trayectoria de Jochi Santos, por ejemplo, Jochi Santos duró muchísimos años sin pegarse. Sin pegarse. Pero yo estoy hablando. Y a la gente no le hacía mucha gracia. Muchos años, muchos años. Yo no sé. Bien, el boli empezó y fue un hit de una vez. Yo he visto a Jochi Santos desde que estaba con Freddy. No, es que Jochi no es de ahora. Pero Freddy, estoy hablando desde la hora del moro. No estoy hablando de Freddy al último. Estoy hablando desde antes. Ya estaba Jochi con él. Ya hacía cosas con Freddy, con Borugui y demás. Y desde ese momento, tú lo veías y te cagabas. Sí, pero el despegue de Jochi Santos fue con el show de la noche. De finales de los ochenta. Con el show de la noche. Fue el despegue de él. Junto a Jote Eduardo. Que Jote Eduardo era la estrella. Y además, además de que como comediante, al fin, si tenían que ridiculizarse, lo hacían. Hay una ocasión muy famosa que yo aún me acuerdo y me río, que se pusieron unos tutús y se pusieron a bailar el dago de los cisnes. Jochi y Jote Eduardo. Para mí eso ha sido el episodio más gracioso de la bolita del mundo que yo he visto en mi vida. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿A qué vino el tema del boli? Porque estamos hablando, o sea, el boli fue por el asunto político. Sí, sí, sí. Y el asunto que anunció ahora, que se fue para el partido. Y lo andan acusando de traidor. En mi opinión, no se le puede acusar a nadie, sobre todo en temas que tienen que ver con política, de traición, porque la gente tiene el derecho a, número uno, tener la ideología que quiera. Incluso a no tener ideología alguna. Y número dos, él puede ser el partido que le dé su gana. Aquí nadie. Y él podría, qué sé yo, si el día que él se fue del lado de Jochi y Santo, tal vez Jochi pudo haber dicho el boli y me traicionó. Porque se dio a conocer conmigo. Pero partido político. Él ya era famoso cuando llegó a su primer partido político. Y ahora tiene su segundo partido político. Y si se fue porque no le convenía, porque no le gustaba, porque lo trataron mal, o porque no le ofrecieron suficiente como para él sentirse bien retribuido, entonces él puede irse al partido que él quiera. Nadie puede venir a decirle traidor, transfuga. Eso sí lo es. Es transfuga y eso no es un delito. Eso yo no le veo nada malo. Es su derecho, claro, por supuesto, de irse al partido que le dé su gana. Eso está perfectamente bien. Pero aquí recordemos, recordemos que hace algunas semanas, Paliza, que después de que el boli hace su anuncio de que deja al PLD, hace un videíto y da las gracias, etcétera, etcétera, creo que al día siguiente sale Paliza, el presidente del PRM, y va en administrativo de la presidencia, y sale diciendo que el boli sería bienvenido, que tiene las puertas abiertas, que sería importante que él viniera al PRM, y se quedó en eso según, ¿no? Según no se había hecho oficial, pero a mí me parece que ya cuando sale Paliza a decir eso, ya para mí el boli estaba en el PRM. Pero había que guardar los tiempos. Acuérdense que los tiempos en política es fundamental. Es fundamental, y todos los políticos lo saben, los tiempos hay que manejarlos muy bien, porque si no, entonces la estrategia no funciona. Para mí, cuando el boli hace su anuncio de que se va del PLD, ya había hablado con Paliza, ya había hablado con el PRM, no se iba a quedar a la deriva, no se iba a quedar a la deriva, pero tenían que guardar los tiempos. Y bueno, aquí está que el tiempo me da la razón, que ahora anuncian ya oficialmente que el boli pasa al PRM. ¿Cómo qué? No sé. ¿Qué le guardaron? Todavía no lo sé. No, no, ¿y para qué, tío? Tampoco lo sé. ¿Qué le guardaron? La verdad que en política para mí él no busca nada ahí. Obviamente, el boli no es tonto, ¿verdad? No es tonto, yo no creo que sea tonto. ¿Para qué? Para ganar otra vez. ¿Pero qué le guardaron? Porque ya fue diputado, ¿verdad? Ya fue diputado por el PLD. Ahora, quién sabe si vaya a ser otra vez diputado por el PRM o vaya a ser senador. Bueno, eso está... ¿Hay una vacante de síndico? No sé. ¿Hay una vacante para la sindicatura? No, no, no. Yo no creo que llegue a tanto, ¿no? Yo no creo que llegue a tanto, pero yo no creo que repita como diputado. ¿Por qué tú no crees que repita como diputado? No, porque es como que... O sea, tú saliste del PLD siendo diputado, no hiciste nada, de alguna manera a lo mejor te convenía estar ahí porque ahí empezaste tu carrera política, digo, si es el que él piensa hacer una carrera política, como para que brinques al partido del poder o en este caso de posición del PLD para que vuelvas a ser diputado de la misma circunscripción. O sea, no le encuentro lógica. Yo no le encuentro... Yo políticamente no haría lo mismo. Yo no haría ser diputado de la misma circunscripción, pero de otro partido, otro cuatro años más. Sí, aquí se ha dado esos casos muchísimo. Pero bueno, yo no lo sé. Lo que sí quiero cuestionar y lo que quiero dejar claro es eso, que para mí ya desde que el PLD, digo, desde que el Boli anunció su salida del PLD, ya había hablado con el PRM y ya estaba pactado, ya estaba eso. La chiva estaba amarrada. Y guardaron los tiempos y ahora es el tiempo, porque ya se vienen todas estas alianzas, todos estos cambios de gente de la Fuerza del Pueblo para el PLD, del PLD para la Fuerza del Pueblo, del PRM, y todo este cambalache de gente. Ahora le barajaba la mano. Sí, sí, sí. Y entonces ahora le tocó que saliera esa noticia para que el Boli lo hiciera. Lo que más afecta de esto en cuanto al Boli es el video donde él dice que él mejor se sale de la política antes que traicionara a Danilo o algo así, o de irse del PLD. Y ahora entonces se va del PLD. Inexperiencia. Eso, inexperiencia, dices tú, ¿no? Bueno, pero ahí se nos revela como un joven que está adquiriendo las mismas mañas técnicas de estos dinosaurios políticos. Y ese es el futuro, supuestamente, de la política dominicana. Entonces, imagínate tú en qué manos, o sea, en qué manos estamos. En las mismas. O en peores. O en peores. Es que no tienes remedio. Eso me da, porque yo soy un admirador del Boli, en lo que hace, ¿no? A nivel de comunicación, entretenimiento. Pero esto me causa un ruido terrible. O sea, ya yo veo al Boli, ¿cómo le puedo creer? Bueno, ¿me permites que te lo defienda en ese sentido? Mira, resulta que la política y las tendencias en la política son algo parecido a la marea. La luna cambia y la marea sube y baja, cambia. Bueno, pero la política funciona así mismo. Cuando se está en el poder es una cosa, cuando no se está en el poder es otra. Cuando alguien del mismo partido, pero que no es de tu cuerda, es el que está en el poder, también es otra. Y así toda la variabilidad. ¿Y eso hay que aceptarlo? Es que no hay cómo cambiarlo, porque las cosas cambian. Ahora, ¿qué sucede? El Boli, al no ser un político de profesión, él se mete en la política y se casa con un lineamiento. Eso cambia. Y él ahora tiene que hacer el cambio, más allá de lo que haya dicho en su momento. Yo estoy seguro que en el momento que él dijo que el primero dejaba la política antes que traicionara a Danilo Medina, él lo dijo de corazón. Y también creo que de corazón se cambió de partido ahora. Porque las cosas cambian. Pero es una incongruencia. Sí, sí, pero que la política es así. Es lo que no debió decir nunca. Él nunca debió jurar esa fidelidad a fuego y sangre. Tú dices que es una novatada. Exactamente. Le faltaba experiencia como político. Yo pienso que no, y es lo que me duele. Porque si es una novatada, ok. Pero es que no es una novatada. Es una norma en esta política. De estos políticos viejos, decir una cosa, afirmarla y jurarla con pacto de sangre. Además, falta que se corten la mano y hagan un pacto de sangre para después al otro día hacer todo lo contrario. Ahí tenemos él, no la reelección. Por ejemplo, tú tienes un presidente ahora mismo que dijo muy claramente que no se iba a reelegir. Y ahora se va a reelegir, por ejemplo. Y eso es un cliché aquí. Entonces, no es una novatada. Es parte de que él asumió las mismas prácticas y técnicas de los dinosaurios de la política dominicana. Yo creo que es parte de la misma estrategia que planearon la gente del PRM que fue que invitó al Bolí. A lo mejor fue Paliza directamente como presidente del PRM. Cuando, y es más, yo no dudo que se hayan sentado los dos en algún momento para redactar lo que el Bolí dijo en ese video de que dejaba el PLD. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Se sentaron y, es más, tú vas a decir esto y esto y esto. Y es más, también vas a decir que no es una traición, que te vas porque Danilo, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que te vas a ir. Vamos a guardar los tiempos para que tú quedes bien. Tu discurso que vas a decir, vas a quedar como una persona agradecida, una persona que no traiciona, etcétera, etcétera, para que la gente te lo compre. Pero nosotros sabemos que sí es así. Tan es así que mira dónde estás ahora ya. ¿Tú me entiendes? Eso ya estaba planeado y redactado hasta por Paliza, eso. Bueno. Nos vamos entonces, señores. Somos la Quinta Pata, José Maracayo, Delio Medina. Medina, me tienes que decir si eres familiar de... Ah, bueno, pero... Fernando González. Recuerden darle like, dislike, compartan el video y como dice mi querido amigo Edwin Cruz y todo eso. ¡Gracias!